Amigos de Portal de Curugati nos encontramos aquí frente a las tierras de Marinacue. En este momento se está cerrando la ruta PI3 en repudio por el rechazo de la ley que transfería estas tierras, 1700 hectáreas de tierras de Marinacue, la tierra conocida como de la masacre, a las familias ocupantes de este inmueble, 1700 hectáreas aproximadamente. El presidente de la república cedió a las presiones de sectores que estaban oponiéndose a que esta tierra sea destinada a la reforma agraria, a las familias sujetas a la reforma agraria y dicen desde la presidencia de la república que se va a plantear otro proyecto de ley pero en donde se estará cediendo solamente 800 hectáreas. Aquí estamos bebiendo los carteles, las heridas están abiertas otra vez, dice acá, Brasocartes pedimos que le exija a Samarito que cumpla su palabra. Ahora, recordemos que el presidente de la república, Mario Abdo Benítez, se había comprometido en Salto del Guayra la entrega de estas tierras al INDER. Sin embargo, la presión, la presión de sectores pudientes y poderosos de productores hizo que el presidente de la república no promulgara esta ley que ya fue aprobada en el Congreso Nacional. Vamos a estar entrevistando a los dirigentes. Fíjense ustedes, aquí es la entrada a Marina Cue, están ya por tercer día consecutivo en manifestación, cierre de ruta. Vamos a hablar con algunos dirigentes. Buen día, Batecobio. La ruta PI3, aquí en frente de Marina Cue. Vamos a tratar de hablar con los dirigentes principales. Buen día, Batecobio. Para conocer un poco la postura de la dirigencia de la comisión de gestión, hay una larga cola de vehículos que está en este lugar, esperando que se abra de vuelta la ruta para que puedan transitar. Buen día, Batecobio. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? A ver, me envío en el portal de Curva TV. Martina Paredes es presidenta de la comisión de familiares, comisión de gestión. Tercer día jamás me meto la ruta, Martina. Me pensé que el día de tercer día jamás porque, oye, pisoteaba y tenía las necesidades allá. Aquí ya había una distancia al presidente de la República promulgaba. Y allá, entonces, hubo un grupo económico, o revés, que me hizo de palos a la rueda. A las consecuencias, ahora lo sufrí porque tenía necesidades ahí. y media de vehículos y abrigo ti mes a diálogo la presidenta y salto de curi que ya oye fetezca más de farras para más en un grupo de personas de poderes económicos como los ojeros y ganaderos y algunos o en eje o en modo de ecologistas ya porque la ecología ahora con hoy me he negado no y me y contra la naturaleza al contrario de hoy me lo es con la buena predisposición y que tu aguancia lo recopé manejo de plan de manejo de la reserva hija pero marina pues nunca fue reserva y nunca fue de los riquelme por esta movida que debe de totalmente del día cuando hay más de mil hectáreas ya deforestado más de parte oye tuve el pasto vasca no recuera que los riquelme bebé la gente de madre en este último momento cuando participa y de conferencia de prensa por peores llamados porque él es en este momento dueño de la casa ya entonces ahora y llamar poderosamente la atención a cuaco fe cuaco veto discriminadamente quiere decir que el campesino no tiene derecho de poder desde desde de vivir sobre el mundo la escuela gobernador entre intendente y se ve que el presidente de juicio político pero ahora y humano a ella ya ando hace de que no que llegue la campesina o que lleve un grupo de gente adinerada de 800 hectáreas más mbm o pese a y lo que se lleve el estado paiteta sin renunciar los mil 748 hectáreas ya lo presenta a su gato y plan de manejo desde de las reservas y ya de zona oreco y mija me la cae o en yo mi casa ya pero oreco pues noいます en contra oreco y mero a apoyarse lo ayudase al presidente de la república y que tu aguas y y ya web y se cicatrizar un poco la las heridas ya ya a sin embargo Bueno, no se trata de la violencia, no se trata de la violencia, pero no se trata de la violencia de las personas que tienen en cuenta. Chicos, ¿por eso no es tan 매 confidente? Sí, el ministerio de seguridad está la violencia. Entonces, el gobierno ha sido muy bien por eso. Los del Congreso no se trata de la violencia, sino que los del Congreso no se trata de la violencia, entonces, lo que se trata de la violencia, Todo esto y seguí tomado, pues ahora lo levantando. Y seguí está la lucha, continúa la lucha. ¿Más específicamente los trabajos con Horacio Carte o Ípico? Y bueno, Pepe con hija, Zavala, otro grupo de senadores y asesinos de policía. Y sí, los grupos de poderes económicos, los ojeros, Pepe con Carte, Zavala, los ganaderos. Y bueno, Pepe, W, W, F, que hoy ya puedo acceder el primer momento de contra de México. Y pues tiene nota de repudio allá, porque oye, me he agüe, Ores, la Marina. ¿Qué es lo que es Internacional? Internacional, que no hay nada que ver, ya no hay nada que ver, ya no hay nada que ver. Pero ya no hay nada que ver, ya no hay nada que ver, ya no hay nada que ver. Ya no hay nada que ver, ya no hay nada que ver, ya no hay nada que ver. Entonces, Pepe, 1.060 hectáreas, ¿estás ahí las 800 hectáreas? No, 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 1.748 hectáreas, ojalá, Pepe, 800 lo acepta, pero con el manejo de... ¿De manera manejada? Obrero manejada, ¿no? Con el, con el institución de correspondiente, Obrero manejada la año, plan de, de cómo cuidar la reserva. O sea, las cosas. Un y otro grupo, oa, los castros, ¿cuál es con ida de acuerdo a ellos, pero la peña y este hoy en día? Obrero, acuérdame otra mentalidad, ahora, no sé, Obrero opta por la vida, acuérdame a lo mejor opta por la muerte, donde hay cuáles, es para acuérdame el pensamiento, pero... Menoría. No sé, no sé, pero no sé la gente que hay ahí. Sí, no sé, no sé, no sé, no sé. O sea, en 20 años, sí, claro. Si no, ¿cuándo están vendiendo ahí, vi? No, era, tengo cuatro hectáreas, vi, vi, cuatro hectáreas, pero ya, pues, tení comunidad, eh, tení comunidad urbana, y, pues, vení, que tú, monero, ya, desarrollar, ahora, coba y pata, ni animal, mío, de que tú, y a la campesina, no, cobré, con a ti espacio, ahora, cojamos, a mí, animal, mi, cuera. ¿Cuántas familias me 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 me? 160 cabezas de familia, no, y. ¿Por qué multiplicar a ese amigo? Nos amamos 500, 600, cuera, mi me me, total. ¿Ya, cobré, con la hogar, ahora, cobré, lo mía, completo? Siempre lo es, desde el principio queremos hacer una comunidad modelo, ¿ ya? ¿Ya, con el gobierno? ¿Ya, con la oportunidad de presidente de la república? ¿Ya, con la comunidad de personas? ¿Ya, con la necesidad de ser campesinos? Ya, por último, ¿la una oalsa en el futuro si no la finalesa? ¿Ya, con la mesa de diálogo ya mungkin? Sí, ya, nuevamente, esta imagen de diálogo, Incluso con el presidente de la república, el plan de trabajo está con las instituciones correspondientes. La primera vez el presidente, la maestra poderosamente no estuvo en la mesa de conferencia de prensa. Es con la dueña de casa. Ahora, el juez para Guadalupe, ahora, no se puede hacer nada. Ahora, uno de los interesados, o sea, interesados directos por Marina, que se han negado mi derecho. Gracias, Martina. Dale, ¿de la belleza? Bueno, ¿indefinidos de la sostenida? Y sí, este día, por ejemplo, hasta las 12, levantado a la mitad, voy a adaptar o continuar. Correcto, gracias. Bueno, así estamos aquí en Marina, señores, acompañando la manifestación de este sector que, bueno, ya estaba festejando la decisión del presidente de la república que finalmente, bueno, por decir así, borró con su codo lo que se había comprometido en Salto del Guairá, decía que esta reindicación de las tierras de Marina Cue se va a lograr, ¿verdad? Que se iba a entregar esta tierra a los campesinos y finalmente no ocurrió así. Y por eso es que ellos están cerrando la ruta aquí en Marina Cue, frente a la tierra de Marina Cue. Este es el cartel, estamos observando en el acceso y después lleno de soja, lleno de soja aquí en la propiedad cerca, rodeando a Marina Cue. Esta es la situación que estamos viviendo aquí enfrente de Marina Cue, señores.